Seguimos con la segunda actuación, que es Coro Rociero Aires de Ángel. La fundación de este coro fue hace más o menos seis años, con mucho trabajo y ensayos semanales, arreglos musicales personales. Nos demuestran su arte con actuaciones en Zafra y su entorno, especialmente para eventos y causas benéficas, bodas y demás actos. El grupo ha aumentado de componentes y, a su vez, de repertorio. Con todos ustedes, Coro Rociero Aires de Ángel. Muchas gracias. Esperemos que pasemos un ratito muy agradable. Muchas gracias. Bueno, este tema va hacia el cielo. Hay una mujer que vive solamente para quererte. Solamente para quererte hay una mujer que vive solamente para quererte porque el día que naciste tú le cambiaste su suerte. Esa mujer es tu madre, la que te llevó en su seno y luego te dio la vida, la que amaba en su sueño de quererte mientras viva. Si la tiene, dale un beso, cuídala, la que amaba en su seno y luego te hace falta como el aire, como tu madre te quiere, nunca va a quererte nadie. Hay una mujer que espera de vela hasta que tú llegue. 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 Andalizante. Hay una mujer que sufre cuando te ve pensativo Cuando te ve pensativo hay una mujer que sufre cuando te ve pensativo Sin saber si es bueno o malo lo que te tiene cautivo Esa mujer es tu madre, la que cumple sus promesas, la que colma tu anhelo La que se siente contenta de tener un mío bueno Si la tienes dale un beso, cuídala todos los días Te hace falta como la tiene, como tu madre te quiere Nunca va a quererte nadie Hay una mujer que reza pa' que Dios esté contigo Pa' que Dios esté contigo, hay una mujer que reza Pa' que Dios esté contigo, por si ella falta un día No te encuentres sin amigos Esa mujer es tu madre, y a la que se están cantando Escúchale este consejo, mientras la tengas contigo La tienes que estar queriendo Si la tienes dale un beso, cuídala todos los días Te hace falta como la tiene, como tu madre te quiere Nunca va a querer de nadie Muchas gracias Pues vamos a darle paso A una rumbita A una rumbita en la isla del amor Vámonos maestro A una rumbita en la isla del amor A una rumbita en la isla del amor Me gusta tu forma de querer Y te cuente las horas que te quedé hasta volverme a ver Si te veo sonreír Soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con una mirada En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Puede que no puedas entender ciertas cosas de tu amor Pero ven y bésame Siente con mi beso mi calor Pase lo que pase a mí Te daré mi corazón Si te veo sonreír Soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con una mirada En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor 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 En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor Y yo A la isla del amor Tú y yo Lelelelelelelelele Leleleleleleleleleento Tú y yo Salió la musa y bajó Lo vestió de blanca luz la noche Esa noche era del camino cuando los pinos verdes se amaran Y a la vena de las canteras sobre la arena y bajo la manta Se escucha cantar, se escucha cantar Con esa guitarra que va calando en la madrugada Con oreja andando, corazones en ese río Cerca del río y entrepandando Esa noche era del camino cuando los pinos verdes se amaran Y a la vena de las canteras sobre la arena y bajo la manta Se escucha cantar, se escucha cantar Con esa guitarra que va calando en la madrugada Después de la oscuridad que ríe entre las luces Y después de la oscuridad que ríe entre los luces Andai como es, andai como es, por esa berea Y al agua caminito al alba hasta de la terrena Vaya al garabía de romería garbosa y lenta Con oreja andando, corazones en ese río cerca del río y entrepandando Esa noche como las huellas con las estrellas se va quedando Llegando la luz de día, dice María, levanta tanto Se escucha cantar, se escucha cantar Con esa guitarra que va charlando en la madrugada Salió la musa y bajó vestida de blanca blusa Salió la musa y bajó vestida de blanca blusa Ande como él, ande como él Por esa vereda Y al alba, caminito al alba, trabe la carreta Vaya al garabía de romería largosa y lenta Con olea andando, corazones han encendido Cerca del río, entre espantando Esa noche la del camino, cuando los vinos vuelven salvadas Y al albera de la candela, sobre la arena y bajó la manga Se escucha cantar, se escucha cantar Con esa guitarra que va charlando en la madrugada Con olea andando, corazones han encendido Cerca del río, entre espantando Esa noche la del camino, cuando los vinos vuelven salvadas Y al albera de la candela, sobre la arena y bajó la manga Se escucha cantar, se escucha cantar Con esa guitarra que va charlando en la madrugada Con esa guitarra que va charlando en la madrugada Con esa guitarra que va charlando en la madrugada Coge la guitarra, compadre Que la noche es larga Vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Siéntate a mi bella Coge la guitarra, compadre Que la noche es larga Vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Rezo, plegaria y poesía Vigen de la cara blanca Rezo, plegaria y poesía Cantando en tu romería Cantando en tu romería Yo me rompí la garganta Al ver detallando el día Contvere, depending como Vlad Tomarada Com esa guitarra Siéntate a mi bella Coge la guitarra, compadre Que la noche es larga Vamos a cantar por vuelva Para animarla Siéntate a mi bella Coge la guitarra, compadre Que la noche es larga, vamos a cantar por Vuelva, para animarla, para animarla, para cantar de Sevilla, le pedí a Vuelva un pandanjo. Para cantar de Sevilla, mira si le gustaría, que me dio a los lomiteros, la rami de puta embriada. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por Vuelva, para animarla, para animarla. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por Vuelva, para animarla, para animarla. Soy churretín por mi cuna, tengo la gloria en mis manos. Soy churretín por mi cuna, pa' que quiero más fortuna. Y además soy alcootroso, como mi tierra no hay una. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por Vuelva, para animarla, para animarla. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga, vamos a cantar por Vuelva, para animarla, para animarla. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que ya voy. Tú eres el imán y yo soy el metal, te voy acercando, voy armando en plan, solo por pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, estoy quieto malo sin ningún apuro. Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, vivo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Despacito, 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 quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, 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 vivo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, 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 desp Despacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es un ropecabeza, pero pa' montarla aquí tengo la fiesta. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que la joda cristiana hay bendito, para que mi señor se quede contigo. Despacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es mi boca, tu lugar es favorito. Despacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Vamos a provocar tu grito, y que olvides tu apellido. Despacito. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, gracias.